Bueno, a la profesión ya me comunica que está, ¿ok? Sí, perfecto. Ya está nuestro invitado en el comunicado por Zoom. Así que lo presento, ni más ni menos, a Manuel Armoa Morel, jugador de UPCN de la Selección Argentina de Golems 21, que viene a conseguir el cuarto puesto. Así que, Manuel, ¿cómo estás? Franco te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, buenas tardes. Muy bien. Gracias por sumarte a charlar un par de minutos con nosotros. Te veo con la ropa de entrenamiento. Así que me imagino que o terminás de entrenar o vas a ir a entrenar. ¿Cuál es la situación? No, no. Recién estuve, a la mañana tuvimos gimnasio, ahora estaba acá en la pileta. Están mis amigos acá, por eso estaba hablando con Nahuel, creo, por el tema de no los veo hace un montón y nada. Acá estamos en la pileta de mi casa. Ah, perfecto. Ya está. Si tiene pileta, es como que el verano se disfruta mejor, justo encima que ahora en esta época. Empezamos con el calorcito. Vienen de conseguir un cuarto puesto, Manuel, con la Selección. Bueno, contando un poquito también a la gente, ¿no? A los oyentes habituales que siguen muchos el voley en nuestro programa. Pero bueno, un cuarto puesto es muy meritorio, además contra selecciones muy potentes y además con el añadido de que estuviste en el quinteto ideal del torneo. Sí, sí, así es. Nada, fuimos con las expectativas bajas por el proceso del año, ¿cómo fue? Y creo que un cuarto puesto fue un montón, ¿no? Otra vez semifinales, como en 2019, creo que uno o dos camadas lo habrá hecho. Así que nada, hicimos historia y estuvimos un paso de otra vez a hacer bronce del mundo. Sin lugar a dudas. Y además, algo que también recargábamos antes es que, bueno, este es un proceso continuo. Ya estuviste también en la Selección Sub-21. O sea, directamente tenés el voley en la sangre, que eso también lo estuvimos comentando con mi compañera. Que bueno, tus papás juegan al voley, jugaron al voley, ni más ni menos. Así que me parece que casi, entre comillas, a la fuerza tenías que jugar voley. O si no, ¿tus papás qué hacían? Sí, sí, no, fue, ellos me dijeron que era lo que quiera, pero nada, jugaba al fútbol y al voley y me decidí por el voley y, chao, se me intercanaban los horarios. Y nada, desde chiquito, de los cuatro o cinco años que juego. Así que nada, acá seguimos y con objetivos grandes a no muy largo plazo. Perfecto, y una última más antepasante con mi compañera, vos decías el fútbol, ¿seguís jugando al fútbol actualmente o ya lo abandonaste? Porque tenés pinta de futbolista, si te soy sincero, no sé si mis compañeras coinciden, tenés esa apariencia de futbolista también. No, 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 de chiquito, de los siete, ocho, yo lo dejé y solamente dedicándome al voley. Ahora estoy, soy muy, muy malo en el fútbol ahora. Hola Manu, ¿cómo estás? Lorena te saluda. Te quería preguntar también, estábamos hablando de que eras bastante joven, ¿no? Y quería saber si estás estudiando alguna carrera. No, o sea, iba a arrancar marketing digital de esta forma online y eso, pero no, al final no, de última, más adelante veré, pero por ahora no. Por ahora no tenés tiempo. Y no, no, y si lo hay, quiero esto, un pileta, amigo, estar con mi novia, no sé, cosas. Hay que aprovecharlas. Otras cosas que no sean el estudio, sí. Y la juventud. Sí, la juventud. Bueno, y por otro lado, recién nombrábamos el tema de tu familia. Se habló mucho de tu papá, de tu mamá, pero a mí me llamó la atención una nota que hay sobre tu abuela, que también fue parte de la selección de voley. ¿Qué recuerdo te quedas de ella? Sí, fue mi abuela jugadora de la selección, mi mamá jugadora de la selección y ahora yo, es como tres camadas de la misma familia y eso es como bastante y creo que muy poco. Hay conte y conte, uriarte, uriarte, pero no sé si habrá también unos abuelos, digamos. Así que nada, el año pasado falleció mi abuela, un desastre, cómo fue todo por el COVID, esto y lo otro, cómo la atendieron. Entonces, una lástima, cómo se tuvo que ir una señora tan anciana, obvio, pero esas personas que no tenían problemas, nada, y el COVID se tuvo que ir a dar y la verdad un bajón muy grande, fue encima en plena pandemia. Bueno, un montón en sus frío pérdidas, pero bueno, nada, siempre nos quedamos con todo lo bueno. Sí, lamentablemente, bueno, el año pasado fue muy duro para la mayoría, ¿no? Y bueno, siguiendo por el lado de tu familia, vos hablas mucho del tema de Fabián, tu papá, el entrenador de la UPCN. Te quería preguntar, ¿qué valores te quedan de él? ¿Qué valores te dio él? Sí, y me sigue dando, la verdad, nada, mi entrenador, pero también mi papá fuera de la cancha, entonces, él me crió, o sea, no es mi papá de sangre, pero es el que me crió toda la vida, entonces, nada, súper agradecido, un capo, la verdad, con todo lo que hace, ser tan tranquilo, tan buen padre, así que, nada, espero de grande ser. Ser un papá parecido a él. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Sí, sí. Bueno, y siguiendo por ese lado, recién decías, bueno, no es mi papá biológico, todo esto pasó cuando tenías cinco años que él se casa con tu mamá, puede ser, ¿no? No, se casaron cuando tenía nueve, ocho, creo, pero desde los dos años que yo tenía, estaban saliendo y todo eso, mi papá biológico, un desastre, al año ya se separaron. Debo tener más hermanos dando vueltas por el mundo, este, nada, no, un desastre como persona, mi papá biológico, nunca lo conocí ni nada, ni tampoco tengo ganas, pero bueno, quizá por la suerte de que el mamá conoció a Fabián. Bueno, por suerte tenés a Fabián y que te ayudó bastante. Y además, mirá siempre para adelante, por supuesto. Sí, sí, obvio, obvio. Perfecto. Y algo que también me interesa, Manu, es acerca, bueno, ya de tu etapa profesional deportiva, ¿cuáles son tus sueños, no, ligados al mundo del deporte? Porque ya podríamos hablar de que en la selección estás siendo un lugar muy importante, pero me imagino que tenés pensado jugar en Europa con algún equipo europeo a futuro, o por ahora tus planes están seguir acá en Argentina. Ahora mi objetivo es otra vez ganar la liga con UPSN, después ver si me toca estar en la selección mayor y después ver qué onda. Pero la verdad, sí, sí, obvio, en Europa es como la elite del volei, pero creo que por ahora tengo que estar acá pensando en esto y después ver qué toca. Pero sí, sí, mi objetivo es a futuro estar en Italia, en esos lugares que son el mejor volei, digamos, del mundo. Por supuesto. Y una más acerca de la selección, bueno, ¿qué podés mencionar acerca del grupo de compañeros que tenés? Porque, como bien decía, vos ya integrás la camada de Sub-19 y fueron creciendo a la par y muchos llegaron incluso al campeonato de ahora a obtener el cuarto puesto. Pero me imagino que se armó un lindo grupo entre todos, ¿o no? Sí, sí, sí. La verdad, todo de día. Tuvimos un montón de tiempo juntos. Ya al final no teníamos ni idea de la cara, pero la verdad que estuvo bueno. No estuvo bueno y nada, ahora ya terminamos nuestra etapa de inferiores y ahora a lo que sigue, que sería el sueño de todos, jugar en la primera de la selección argentina, en la selección mayor. Por supuesto. ¿Y tenés algún referente, alguien que admires mucho del primer equipo que, bueno, viene de conseguir el bronce nada más y nada menos en los Juegos Olímpicos? ¿Tenés a Linn que admires mucho? A mí el voley así de Linn me gustan mucho los Engapet, punta francés, los puntas cubanos, de la selección mayor, bueno, de Checos, Solé, Conte, la verdad son Bruno Lima. Y nada, espero, espero no en un momento muy lejano poder estar jugando con ellos. Ojalá, ojalá que sí. Y bueno, Manu, pasamos ya a una sesión que se llama la ronda de preguntas random, justamente como para que también la gente pueda conocer tu lado B, otra mirada tuya, y más allá, ¿no?, de la vida deportiva. Y pensamos con algo que Euge te quería consultar porque abrimos una caja de preguntas y llegaron muchas consultas en referencia a vos. Y esta por ahí te va a sorprender, pero llegaron muchas consultas, literalmente. Hola, Manu, ¿cómo estás? Gracias por cortar la pileta un ratito para hablar con nosotros. Sé que debe ser muy difícil. Pero estoy todo mojado. No, está bien, pero debe ser difícil salir de la pileta. Así que, muchas gracias. En la caja de comentarios de nuestro Instagram, muchas chicas piropeando, no voy a repetir lo que escribieron, porque no, soy una dama, pero me preguntaban si tenías novia y ya dijiste que sí, ¿no? Sí, 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 tengo novia. Tengo novia y viene a casa en Juan a conocer a mi papá y todo eso pasado mañana. Ah, muy serio ya, chicas, así que... No, listo, porque literalmente de Manu llegaron varias preguntas preguntando si tenía novia. Muchas, muchísimas. Así que, bueno, chicas, nada, no va a poder ser. No se puede, pero... Y después también otra que dejaron es si tenías alguna anécdota de algo que te haya pasado en la cancha, algo que te acuerdes capaz medio vergonzoso, no sé. Alguna anécdota así de la cancha, de capaz cuando eras más chico, ¿no? Sí, en 2019 en el Mundial, justo jugando por el bronce del tercer puesto, una pelota hacía afuera, medio que la canchería, digamos, hacer como que amagaba, que le iba a tocar y la terminé a tocar y fue punto para el otro. O sea, fuera de la cancha y nada, el entrenador me cagó a pedo, pero bueno, lo terminamos ganando y todo, pero nada, esa creo que fue la más jugada, no sé cómo decirlo, de estúpido, digamos. Bueno, pero no fue tan grave, si ganaron. Ah, sí, sí, terminamos ganando. Podría haber sido peor. Sí, 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 por eso sí va. Bien. Y Manu, una muy peculiar acerca de que también han llegado consultas, y a mí también me generaba la duda, así que me alegra que haya llegado la consulta. ¿Por qué UPSN siempre juega con musculosa? ¿Te sentís más cómodo? Por ahí es una tontería, ¿no? Pero ¿te sentís más cómodo jugando con musculosa, con remera, o viceversa? No, musculosa, musculosa siempre. Encima del calor que hace acá en San Juan, va, en Argentina, en el verano hace mucho calor, entonces creo que la liga argentina no es como en Europa, que es en invierno, entonces es clave que sea. O sea, la musculosa por el calor que hace. Perfecto. Y una más, Manu, antes de pasarte con mi compañera, ¿qué otros talentos tenés fuera del deporte? Porque, mirá, yo, te voy a ser sincero, estuve realizando un poco tus redes sociales y te estuve indagando también ahí, googleando, y encontré algo tuyo cantando. No sé si te gusta, si hacés una afición, si probaste solamente una vez, un tema de Duki, por ejemplo. Pero lo vi, a mí me gustó. Pero, ¿considerás que es otro de tus talentos? Sí, sí, me gusta, me gusta. ¿O es aficionado? Me gusta cantar, bailar, hoy se sale, creo, con mis amigos, así que salir mucho, pasar bien. ¿Te gustaría hacer una sesión con Elvisa? Sí, me gustaría. ¿Te la tramitamos? Sí, 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 un capo, no sé, no mucho. No, bueno, discreto, discreto. Pero igualmente, mirá, te voy a hacer entonces la pregunta igualmente, Euge González, que es justamente en relación a que vos elijas un tema musical que ese tema te represente. Que vos cuando entrés a la cancha, no sé, cuando vas a visitar a tus amigos, cuando entrás a tu casa, a cualquier lugar, suena de fondo como tu cortina musical de fondo en la vida. ¿Qué tema sería y por qué? Es una pregunta que le cuesta mucho a los deportistas. No sé, me gusta Maldec de Duki con Bizarrap. ¿Ese? Pero, no, no sé, una que me represente así, ni idea. Bueno, podemos poner esa igual. Bueno, cuando subamos tus declaraciones, vamos a poner esa canción para representarte, como un regalito. Vale, dale, de buena. Y bueno, acá son muy fan de la comida y lo que responde la mayoría de los invitados es, ¿cuál es tu comida favorita? La pasta, la pasta. Alguien rico. Con mucho queso. Con mucho queso. Muy bien, muy bien. Y con la cocina, ¿cómo te llevas, Manu? Y tuve que vivir solo todo este año, así que, bien, creo que no me faltó alimentarme. Bueno, así que, zafamos, zafamos. Quizá no muy bonito, pero lo importante era que era sabroso y se podían comer. Mientras sea convestible. Sí, sobreviviendo. Claro, claro, claro. Y si tuvieras que ser un animal, ¿cuál elegirías ser? ¿Y por qué? Animal. No sé, siempre todos dicen león. Sí, un león, no sé. Porque es fuerte y eso, no sé. Difícil, difícil pregunta como la de la canción. Ahí está. Y justamente también como para que la gente pueda conocer ese lado. Y una de las últimas ya, Manu, en relación a ver a tus sueños, ¿no? Fuera del deporte, ¿qué sueños tenés? Viajar mucho, en un futuro bien lejano, familia, hijos. Nada, llevar una vida tranquila. Y nada, bueno, siempre todo está basado en el deporte, así que me quedo corto en la respuesta. Bueno, lo bueno es que sos joven, así que tenés mucho tiempo como para reflexionarlo. Así que hasta luego, Manu, te queremos agradecer muchísimo, en serio, por la charla. Repetimos que ha sido un placer. Y además, con lo que también mencionábamos, ¿no? El cuarto puesto en el Mundial y una gran progresión a futuro. Así que seguramente te veremos en la selección mayor algún día. Y vamos a estar alentando por vos, por supuesto. Bueno, esperemos que sea así. Y dale, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande, Manu. Dale, chau, chau. No, ahí pasaba Manuel Arnoa Morel, punta de la selección argentina sub-21, que viene a conseguir el cuarto puesto en el Mundial, nada más y nada menos. Lo que decíamos, muy jovencitos, ¿no? Muy chicos, sí. Algo que le decía a Euge antes de empezar el programa, Lore, que realmente te va a preocupar. Digo, no vas a poder dormir esta noche. ¿Por qué? Sí, porque cuando empezamos a entrevistar a los deportistas, ¿te acuerdas que éramos más chicos que ellos? Ay, sí. Pero ya está, le arruiné el día. Ya tenemos que entrevistar a retirados para que sean más grandes. Claro, para sentirnos un poco más. Y bueno, Manu tiene 20 años, 20, 21 años. Claro, sí. Es muy jovencito. Es más joven, sí. Es muy joven. Y mira, mira lo que pasa. ¿Viste cómo pasa el tiempo? Ay, qué triste. Estamos atrasando, Lore. A ver, cerrá todo, chau. No, suspendemos el programa. No, 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 pero igualmente un capo, Manu, si salió de la pileta vale doble. Sí, sí, la verdad. Ni le preguntamos Tim Verano porque era obvio. Sí. No, no, ya. Ya está, ¿tienes pileta? Te dabas cuenta que era. O sea, si tenés pileta, no tenés excusa para no ser Tim Verano. O sea, ni siquiera te tenés que mover para ir a la pileta. Y sí, y sí. Y sí, que impudieras, no lo sé. Sí, lo malo de ser el amigo con pileta es que todos quieren ir, todos te usan. Claro. Como vieron el capítulo ese de Los Simpsons, que se queda Martín tipo en bolas porque se rompe la pileta, es genial. Sí, te represento. No, porque no tengo pileta. Pero bueno. Pero si tuviera así. Ojalá que no. No creo. No creo tener una pileta así, quedarme ahí tipo. Que me roben el... ¿Las escuchantes o capaz que sí? Tanto te piropean a vos también. Es verdad, gracias. Te piropean. Rodinísima me dicen. Rodinísima, no. Me causa gracia. Y bueno, hablando de reinas, mirá. Ya que estamos a las dos chicas acá, les aviso que vamos a ir a un pequeño corte.